Desapareció la Unión Soviética Para toda la sociedad cubana, fue un periodo de subsistencia La prensa no mostró todos los matices de una realidad rica en matices Un periodismo en el que prima la autocensura Un periodismo gris Una situación de desamparo extrema Sin aliados, cero comida, cero combustible, cero transporte Y en medio de aquello tu tenías que llevarle un mensaje de aliento a la gente Caos, crisis, esas palabras justamente estaban proscritas del lenguaje del periodo especial Yo creo que los periódicos nunca se van a poder utilizar para hacer esos estudios Las personas con menos posibilidades fueron las más afectadas Y yo creo que la historia de esas personas no está lo suficientemente recogida en la prensa de la época Si la historia nos va a juzgar Nos va a llevar bastante recio Y va a tener toda la razón del mundo